vale más nivel número 33 vale venga vamos a continuar aquí tenemos el que le falta la flecha vale entonces este de aquí este era había que mover a ver espera un momento había que mover este que hay que poner este aquí hay que poner este y el último hay que poner este vale vale más hay que darle uno a cada uno a la derecha a partir de que no tiene la fecha vale vamos al nivel número 34 nos queda un poquito para terminar vale aquí tenemos que tenemos empezamos aquí tenemos esta rodada aquí de la derecha vale que aquí tenemos que poner como si fueran las cinco mar aquí vale aquí tenemos que poner las tres y en el otro y en este de aquí las nueve son las ocho pero no a ver si se mueve es que no se ha ido abajo del todo es que ahora no va ahora perfecto vale las nueve vale tenemos el número 3 este era el 34 vamos a poner 35 35 me parece que era que era los colores y aquí tenemos que hacer coincidir los colores lo que pasa que había uno te acuerdas el amarillo que no el amarillo hay que ponerlo aquí te acuerdas que te dije yo pues es el rojo vale vale el amarillo aquí vale el amarillo en este el azul hay que ponerlo me parece que era aquí no uno 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 y dos vale aquí el azul el azul amarillo con el azul fuerte y el granate y el ojo y el granate este y 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 trofeos de oro y trofeo de platino muy fáciles y sobre todo que se puede jugar en psvista pero lo juguemos nosotros y en ps4 que es como lo hemos grabado ahora con marc vale chicos gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente capítulo el siguiente juego adiós